Tus recuerdos aún me iluminan, pero te fuiste sin decirme nada Para entender lo que pasa contigo, debo entender lo que pasa contigo Viviste un día y me trajiste el cielo y a la siguiente te escapaste del viento Soy mi héroe, te llamamos de todo, mi independencia se ha vendido en el oro Nadie te va a querer, más que yo te va a querer Más que yo, más que yo te va a querer Más que yo, ay, 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 nadie te va a querer Más que yo, te va a querer Más que yo, más que yo, te va a querer Más que yo Cuando lo sientes, lucen solas las letras Y cuando lloras, no hacen falta escaleta Yo no entendía si en verdad te quería O el terror al cambio Yo era lo que sentía Cuando te fuiste, me cortaste las piernas Como el maradona en el 94 Yo estaba dispuesto a conservarte hacía rato Pero mis promesas Pero mis promesas no amagaban mi vida Nadie te va a querer Más que yo, te va a querer Más que yo, más que yo Ay, 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 nadie te va a querer Más que yo, te va a querer Más que yo, más que yo Te va a querer, más que yo Más que yo, más que yo Si se lo canta alguien, dice que es una gran canción. ¡Vamos! ¡Más que yo! ¡Más que yo! ¡Te va a querer más que yo! ¡A eso fue más! ¡Muchas gracias!